Casa caída, casa construida, tenemos oficinas en cada una de las departamentales y en Potosí especialmente ya se ha contactado el gobernador con mi persona esta mañana, se ha desplegado el equipo social de la agencia. De esta manera la Agencia Estatal de Viviendas garantiza más de 70 millones de bolivianos para la reposición de viviendas que se vieron afectadas por lluvias que se viven en Bolivia. Preliminarmente tenemos el reporte de 45 familias afectadas que van a ser atendidas. En todo el país se ha instruido a las departamentales de la Agencia Estatal de Vivienda que hagan contacto con las entidades territoriales autónomas. Recordemos que la pasada jornada el mandatario Evo Morales suspendió su agenda de actividades en el departamento de Oruro para trasladarse al lugar del desastre. Ocurrido el 31 de enero al sur del país, Tupisa, donde se aseguró a los damnificados ayudar con las casas destruidas. Estamos ya movilizados en todo el país y se ha instruido de que no esperemos que seamos convocados y no tenemos que acudir a donde hayan casas derrumbadas para restituirlas. Gonzalo Gutiérrez, director de la Agencia Nacional de Viviendas, pide a las gobernaciones y municipios trabajar para agilizar la otorgación de terrenos para la construcción de las viviendas. Principalmente lo que pedimos a los alcaldes, a los gobernadores de las zonas afectadas que por favor habiliten terrenos, terrenos estables. Esa es la condición que pone la agencia para poder intervenir porque entendemos de que las zonas afectadas no se puede construir inmediatamente en esa zona, tiene que haber un programa de estabilización de la zona. El presidente Evo explicó que la construcción de las viviendas destruidas no demandarán una contraparte de los beneficiarios. Posteriormente se mencionó que las autoridades deben proyectar la construcción de defensivos para evitar que la crecida de los ríos cause mayores destrozos en dichas ciudades.